Hola amigos bibliófilos, y hoy toca la segunda parte de una saga fantástica. El libro que vamos a reseñar se titula El juego de las sombras, escrito por Todd Williams, editado por Alamud y que consta de 624 páginas. Como ya sabéis, Todd Williams es mi autor de fantasía épica favorito, después de Tolkien, aunque nadie lo diría viendo mi Battle Royale de fantasía y ciencia ficción. Te fallé, Todd. Te fallé. Total, que el año pasado comencé su saga Shadowmarch porque venía al Celsius y no podía hacerle ese feo ahora que éramos amigos. Ni siquiera sabe que existes. Vuestra negatividad no conseguirá romper mi burbuja de realidad alternativa que me he montado en mi cabeza. Pues bien, en mayo leí la segunda parte porque ya tocaba y si no se me iba a olvidar de qué iba la historia. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Por cierto, en que el ejército de zombies... Perdón, hadas, los Kharth, habían rebasado la línea de sombra tras la que vivían y habían invadido Marcasur, quedándose a las puertas de la fortaleza, sin entrar, como si hubieran parado para tomar un té o algo. Pero aún así, en la batalla que hubo contra ellos, al príncipe Bran, digo Barrick, se le fue la cabeza y se perdió más allá de la línea de sombra, seguido por el capitán Ferraz Vansen, que le había prometido cosas imposibles a la princesa. Y hablando de la princesa Arya, Briony, princesa Briony, se vio envuelta en una conspiración y tuvo que huir. Y al parecer hay demonios o fuerzas del más allá con un plano oculto. Eso también es como importante. Sé que no paro de hacer bromas con las posibles coincidencias con Canción de Hielo y Fuego, pero es que sigue siendo gracioso y sirve además para ver cuáles son las diferencias entre Tad y Tito George. Casi puedo imaginar a Tad leyendo los libros de Canción de Hielo y Fuego, ya sabéis los que se han editado, que no son todos, George, que aún te quedan, y decidiendo lo que le interesa y lo que no. ¿La lucha por el poder? Meh, aburridillo. ¿Misterios por resolver? Más interesante. ¿Premoniciones y sueños? Meh, gusto más, sí. ¿Bran más allá del muro? ¡Esta es mi mierda! ¡Eso es lo que quiero ver más! Y gran parte del juego de las sombras es precisamente Bra-Barrick en el mundo de las hadas. Tad se pasa mucho tiempo describiendo su periplo, dificultades y el misterio que rodea su aventura. ¡Mucho tiempo! Ya conocéis a Tad. Es de ritmo lento. Que conste que esta sección se me hizo menos pesada que la búsqueda de Silex Cuarzo Azul en la primera parte. Al menos en las mágico-aventuras de Barrick y Vance en el Penas, hay algo más de tensión y se va desvelando parte del misterio que parece subyacer detrás de toda la trama. Hablando de misterios, cada capítulo comienza con el extracto de un libro religioso, tres textos sagrados que siguen las culturas en conflicto y que poco a poco descubres que tienen más puntos en común de lo que parecía. Eso me gustó porque básicamente me recordó a las tres religiones monoteístas mayoritarias en este, nuestro planeta Tierra. Que conste que los conflictos religiosos no creo que sea uno de los temas principales del juego de las sombras, pero le sirve a Tad para darle algo de profundidad a su mundo de humanos, enanos, hadas y dioses aparentemente dormidos. ¡Porque la mandanga está ahí! ¡En los dioses ausentes! Algo trama la autarca de Xis, 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 que tiene un plan y por eso sí tía Constantinop, digo, hierosol. ¿Qué? ¿Como que soy la única que pensó en Mehmed II en la caída de Constantinopla? Tito George no iba a ser el único en inspirarse en hechos históricos. Por cierto, no creo en ningún momento que hubiera plagio aquí, pero me hizo mucha gracia que en un punto de la historia la princesa Brioni, que viaja ocultando su identidad, se tope y se una a una compañía de actores. Dato curiosón. El juego de las sombras fue publicado en 2007. Danza de dragones lo fue en 2011. Madre mía, fue hace una eternidad. No lo va a terminar nunca. Nunca va a acabar la suena. Hablando de eternidad, como suele ocurrir con las novelas de Tad, la parte media se hace tal vez un pelín demasiado larga, sobre todo porque todos los personajes sufren mucho. Pero admito que hubo partes que me entretuvieron mucho y entre ellas destaca la línea argumental centrada en la duquesa Merolana y la hermana Uta, pareja de detectives. Si hubiera un spin-off con ellas, yo sería feliz. Que sí, que al final es solo menear la perdiz y no resolver mucho, pero sus interacciones me divirtieron. Por otra parte, creo que hasta Tad se dio cuenta de que los momentos centrados en Silex Cuarzo Azul habían sido lo más aburrido, o al menos, la búsqueda del niño se sintió interminable y disminuyó su participación en esta segunda parte. Que me da que aún lo tendremos que ver más, porque tendrá que ver con el misterio en el castillo de Marcasur, que probablemente tenga su importancia, pero al menos en el juego de las sombras da menos la tabarra. A ver, es que Tad suele escribir personajes que son como muy introspectivos e intensos y a veces se pasa, sobre todo si no les das una trama interesante. Todo el mundo sufre. Mucho. Es el lema de Tad Williams. Y en este caso no es diferente. Todos los personajes lo pasan mal y no ven salida a su situación. Aunque poco a poco parece que varios de ellos se van reuniendo o, al menos, conectando. Y estoy esperando y haciendo mis apuestas sobre a quién le tocará morir. ¿Por qué no, Tad? Hacer un orfeo no cuenta cómo morir. A pesar de que, como he dicho, la parte media del libro va a su ritmo, todo se acelera muchísimo en las últimas 100 páginas hasta acabar en un cliffhanger. Porque, claro, hay que hacer que el lector quiera seguir leyendo. ¿Y qué mejor forma que meter todo lo gordo en la parte final como si le faltara tiempo? ¿Qué digo yo? Que si puedes poner ritmo frenético y aligerar en las 100 últimas páginas, puedes hacerlo en otras 400. Pero bueno, así está. ¿Para qué contar algo en 10 palabras cuando puedes contarlo en 42? ¿O en 125? Aún así, el muchacho me sigue gustando y me ha picado la curiosidad con todo lo que está pasando en la historia, así que seguiré leyendo la saga Shadow March, aunque no sé cuándo me agenciaría el siguiente tope de puer... libro. Por supuesto, no lo recomiendo si lo que se quiere leer es una saga de fantasía de ritmo rápido. O lo que se quiere es un libro de fantasía autoconclusivo no muy largo. O lo que se quiere leer es ¡Yo qué sé! Un cuento donde unas ranitas van de viaje a un lago mágico que dicen que puede teñirlas de colores vistosos. ¿Por qué entonces no? Esta es la segunda parte de una tetralogía de esas de fantasía épica clásica donde cada tomo tiene 700 páginas, el ritmo es pausado, hay malos, malosos y buenos, pero también gente que nada en el gris y otros muchos que solo están ahí sobreviviendo, donde hay dioses y mitología y magia y donde hay cierta trama política pero importa una mierda porque de lo que va esto es de una aventura que cambia a los protagonistas. Una saga de fantasía de las de toda la vida. ¿Que no inventa la rueda? ¡Pero eh! ¡Al menos está terminada! Y bueno, ya está. Eso es todo. Me encanta estar como desaparecida una semana y luego reaparecer con una reseña que no le interesa a nadie. Pero bueno, al menos la otra vez hice un directo así que menos es nada. Pero en fin, espero que os haya gustado el vídeo, que al menos os haya entretenido. Y sin más, me despido. Gracias como siempre por estar ahí escuchándome. Hasta la próxima vez. ¡Adiós!